A pesar de que Guatemala y Belice han intentado resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con la mediación de la Organización de Estados Americanos, serán los guatemaltecos quienes decidirán el próximo 18 de marzo si este diferendo se lleva o no a la Corte Internacional de Justicia. El presidente Jimmy Morales felicitó la decisión del Congreso de aprobar esta consulta y pidió el apoyo de todos los sectores del país para la realización de este referendo. Se fortalecerá la seguridad ciudadana y se posibilitará la cooperación entre ambos países para el combate de las actividades ilícitas y el combate también al crimen organizado. Se podrán mejorar los servicios de salud y de educación que hoy se comparten, pero podrán ser mejorados. Guatemala reconoció la independencia unilateral de Belice en 1991, pero sin abandonar el reclamo continental, insular y marítimo a la ex-colonia británica por 12.272 kilómetros cuadrados, que representan casi la mitad del territorio de Belice. La consulta se realizará el próximo domingo 18 de marzo en los 23 distritos electorales de Guatemala. Guatemala.